Salta, pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa Y hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado me puede robar Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa Y hay un maremoto bailando a tu lado, y cualquier pescado me puede robar Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, volve hacia la costa Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados La, 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 la ¡Gracias!